Muy bien, resolver nos dice. Profesor, decimos solución. Cuando hablamos de la manera exponencial, debemos entender que hay dos clases de fórmula. Ahora, A elevado al logaritmo de B en base A, este es igual a B. Cuando estos dos son iguales, este es B. Otra propiedad, profesor, es esto. A elevado al logaritmo de B en base C. Estos dos pueden cambiarse. El, con él. Y es lo mismo. Es decir, es B, logaritmo de A en base C. El centro queda. Ah, profe. Si esto lo aplicamos acá, entonces esto sería, observa, 7. Y este 3X lo subo y pongo 3, logaritmo de B en base 4 de X. Más 5, y eso queda igual, 3, logaritmo de X en base 4. Es igual a 36. Son iguales, sí. 7 más 5, 12. 12, por 3, logaritmo de X en base 4. Es igual a 36. Entonces acá, 12aba 1, 12aba 3. Y me estaría quedando, entonces, 3, logaritmo de X en base 4, es igual a 3, a la 1. Por lo tanto, a bases iguales en una igualdad, los exponentes se igualan. Y esto es una propiedad, es decir, 4 elevado a la 1 es X. O tú puedes decir también otra manera, ojo acá, ya X vale 4. Otra manera. Digo, logaritmo de X en base 4, este 1 puede ser logaritmo de 4 en base 4. X igual a 4, 4, 4, 4, 4. Y esto sería su respuesta del valor de X. Hay dos maneras de analizar. 4 a la 1 es igual a X, o le pongo logaritmo de 4 en base 4 que es igual a 1. Y los valores, el número y su base, son iguales. Más que estar aprendiendo de paporreta la matemática, es bastante la observación y la paciencia que debes tener para lograr el objetivo. Amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla.